Tal vez seas tú mi última espera, tú que no llegas al camino, inocente como estás en mí desde que te has ido, tal vez seas tú mi último descanso antes de partir, tal vez seas tú lo que ya no quiero, el fondo de unos ojos que me miran, el fondo de unos ojos. Esta noche vamos a hablar, no sé si de poesía, no sé si de literatura, no sé si de lengua o la lengua, vamos a hablar con una creadora, Blanca Vituster, poeta, amiga de muchos años, una de las escritoras más significativas de nuestra literatura contemporánea, no solamente de su obra y de su visión de lo que es hacer literatura, sino también un poco de la visión de lo que es el tránsito de la literatura del país a partir de un trabajo en equipo que realiza para redescubrir la historia de la literatura boliviana. En un instante estamos conversando con Blanca Vituster. Blanca Vituster Blanca Vituster que ha nacido en La Paz y que ha publicado varios libros de poesía, Asistir al Tiempo, el primero en 1975, Travesía, noviembre 79, Madera Viva y Árbol Difunto, territorial, en los negros labios encantados. ¿Qué título? El rigor de la llama, la lagarta, o este, no he citado todos, o este que se llama Ítaca. También le vamos a pedir a Blanca que nos lea alguno de sus poemas. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿El lenguaje es lo que somos, Blanca? En realidad sí, eso es lo que somos. Por lo menos es lo que nos diseña y lo que nos expresa. ¿El lenguaje es una forma de demostrar la inteligencia o es simplemente una forma esencial de comunicación? Yo creo que es una forma de construirnos, es una forma de hacernos, y bueno, nos sirve para comunicarnos. Ahora, y lo pongo en duda, no siempre nos comunicamos a pesar de que hablamos mucho. ¿La conversación es una larga serie de equívocos? Muchas veces lo es. Lo es. No podemos, qué sé yo, sin ir lejos. Para Jaime Sáenz es imposible la comunicación. Lo único que podemos hacer es estar en comunión haciendo algo. ¿Eso querría decir que en el fondo tenemos una profunda vocación de estar incomunicados? ¿Que el hombre, paradójicamente, que tiene el lenguaje para comunicarse, lo que hace es estar siempre en el aislamiento o estar siempre en la agresión al otro? Sí, yo creo que sí. Y solamente existen instantes especiales en que uno logra la comunicación con el otro. Esas instancias especiales pueden ser inclusive, o pueden sucederse en el silencio, o pueden darse en el amor, o pueden darse en la amistad, pero en situaciones especiales. Cuando alguien escoge el lenguaje como una forma de vida en el sentido de que escribe, en el sentido de que ha decidido crear, ha decidido expresar aquello que siente a través de la escritura, ¿hay una herencia? ¿Hay un tránsito? ¿Hay un legado? ¿O hay simplemente un impulso? Yo creo que fundamentalmente, por lo menos creo que es mi caso, es un profundo deseo de llegar al lenguaje, de llegar a expresarse, de llegar a ser, si quieres. Creo que ese es el estímulo fundamental. Ahora bien, el lenguaje, en algún momento, sobre todo a partir de las experiencias de Joyce, por poner un ejemplo, y a partir de esa especie de deconstrucción, o de irlo diseccionando particularmente con la semiótica y con toda esa forma de mirarlo, ¿no se ha convertido en una especie de fetiche? ¿No existe el peligro de que el lenguaje sustituya la idea? ¿O está bien que lo haga? Es que no existe otra posibilidad. En realidad las ideas no tienen forma. Sin el lenguaje una idea no tiene forma. Sea el lenguaje que sea. Es decir, y cuando digo sea el lenguaje que sea, por ejemplo, en el arte, sin la encarnación no existe. Y la idea sin la encarnación en la lengua tampoco existe. Habría que saber si interiormente en realidad existe la idea sin el lenguaje. Yo creo que casi no. O sea que no lo puedes separar. Sí. Es, yo creo, casi imposible. Ahora, mi pregunta ha ido un poco al peligro del artificio. Cuando la palabra se convierte en un juego, cuando la palabra tiene valor en sí mismo, en tanto suena de una determinada manera, por decir modernismo, o por decir la cosa automática, o huidobro, ¿en ese sentido no hay un peligro de perder la relación entre una cosa y la otra? Bueno, se ha perdido, pues. ¿No es cierto? Y por eso existen. Y cada vez, ¿no es cierto?, que históricamente se ha perdido la relación, ¿no es cierto?, entre la palabra y su referente, por decirlo de un modo un poco especializado, en ese momento sí se da lugar a lo que en general se puede llamar la retórica, ¿no es cierto?, la palabra tiene otra función, la palabra tiene no la función necesariamente de comunicar sentidos, sino simple y llanamente, ¿no es cierto?, de ser un instrumento de juego. Se puede jugar con los sentidos. Todo el barroco, de alguna manera, es eso. Todo el barroco literario. ¿Góngora? Góngora. ¿Cuándo? Les ama. Les ama. Otro de los lugares comunes a partir de la creación literaria es esa mitificación de lo que se llamó en determinado momento los poetas malditos. Es decir, alguien que es capaz de quemar su vida en función de la creación literaria, pero que el costo de esa creación literaria es su vida misma, inmolada en algún sentido, en la marginalidad, en el alcohol, en la droga, en la violencia, en lo que fuera. ¿Eso es un mito o es una realidad? ¿Tú crees que hay más intensidad en eso que se define como creador o poeta maldito? Yo creo que es al revés. Es decir, en realidad habría que plantear la cosa al revés. Yo creo que la poesía en ese caso, ¿no es cierto?, además en un caso cercano, Sáenz, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, ha podido vivir o sobrevivir gracias a la poesía. Yo creo que en ese caso, ¿no es cierto?, lo que estaba profundamente en cuestión era el mundo, la imposibilidad de vivir en un mundo, y que la poesía o la literatura da la posibilidad de esa sobrevivencia. En ese sentido, es decir, en realidad, la poesía es la que otorga vida, la literatura, la posibilidad de sobrevivencia. ¿Vendría a sustituir aquella opción de entrega que tenía la visión clásica cristiana? Es decir, sales del mundo, te entregas a Cristo, el monje o la monja. Aquí, de alguna manera, es una batalla contra el mundo o con el mundo que resuelves a través de la poesía. Bueno, en realidad, ¿no es cierto?, cuando se rompe esa relación, porque cuando en la literatura mística, por ejemplo, la relación entre la palabra, ¿no es cierto?, y el sentido, los grandes sentidos cristianos, por ejemplo, ¿no es cierto?, no estaba rota. El momento en que se rompe esa relación, en el momento en que la palabra deja de tener una función de sentido, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no refiere a un gran sentido, o sea, este religioso, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto?, la palabra se ha quedado sola, por decirlo así. La palabra se ha quedado abandonada. Entonces, es cuando, ¿no es cierto?, ocurren ese tipo de cosas. Es decir, son los románticos que básicamente rompen con todo eso. Y cuando la palabra y el hombre se quedan solos, ya no se quedan dentro de un sentido grande que lo contiene, que lo comunica, además. Entonces, la palabra se ha reducido, ¿no es cierto?, y se ha abismado. Y, bueno, y ha dado lugar a estos poetas malditos que cuestionan el mundo y todo lo que hay en él. Sábato decía que era una peligrosa trampa, sobre todo cuando se hablaba de la literatura comprometida, el que un escritor latinoamericano, quizás hoy eso se vea un poquito con cierta nostalgia, pero en ese momento tenía vigencia, el que se le prohibiera al escritor latinoamericano, o se le cuestionara al escritor latinoamericano, el derecho, decía él, a soñar con dragones. ¿Por qué? Porque no estaba vinculado con su realidad. Porque eso era darle la espalda a la obligación que tenía de vincularse con lo que estaba pasando en una sociedad en eclosión. ¿Cómo ves tú tu mundo literario? ¿Cuál es el mundo de tu creación? ¿Cuál es tu referente con la realidad cuando escribes? Bueno, en realidad son dos preguntas las que haces, creo. Por una parte, ¿no es cierto? Está esta cuestión de la famosa ficción a la que toda la literatura latinoamericana desde principios estaba prohibida. Estaban prohibidos de soñar, estaban prohibidos de hacer literatura de ficción. Lo único que podían escribir eran crónicas y testimonios de lo que sucedía aquí en América Latina y en las ciudades. Y por eso yo creo que se da un barroco tan particular, porque es una novelería de la forma, aquí el famoso barroco mestizo, que también se da en la literatura, que no son, digamos, contenidistas, sino formalistas, por decirlo así. Y luego, en mi caso particular, bueno, estábamos bajo la sombra del Che. Es decir, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos habían, no nos habían, ¿no es cierto?, alguna responsabilidad también teníamos nosotros. Pero habíamos elegido también, ¿no es cierto?, formar parte de una idea y de una comunidad latinoamericana y de una solidaridad latinoamericana. En ese sentido, creo yo, que había mucha carga ética en la escritura y queríamos realmente hacer esa América, digamos, entre comillas, América Latina. Tiza va a tomar a Martí. Ahora, yo creo que esa fue una imposición ética, sí. Pero creo que, si bien de alguna forma fue limitante, yo siempre creo que uno hace lo que quiere. Digan lo que digan los demás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que podemos soñar con dragones y debemos soñar con dragones. Pero que depende también mucho, ¿no es cierto?, del momento en que uno está viviendo. En ese caso fue una utopía, lo del Che, muy fuerte, muy intensa y para todos. En ese caso, yo creo que no solamente fue una renuncia a una libertad, la libertad era esa. Haremos un paréntesis un momento en la literatura para intentar recuperar esto que estás comentando a propósito de una construcción de utopía y una imposición ética. Y creo que el modelo o el símbolo que has planteado, el Che, es un referente extraordinario para entender eso. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo ves a tu generación, a esta generación, con ese desafío y con estos resultados? Bueno, hay varios momentos también en tu pregunta, ¿no? Una primera respuesta sería que lamentablemente el Che de alguna manera ha sido mercantilizado, ¿no? Como todo. Es decir, todo lo que ha podido ser un mito, un mito que podía proponer una conducta, y sobre todo una conducta política. Sencillamente lo han mercantilizado. Ahora se ve en Europa, por ejemplo, las famosas poleras con el Che, los llaveros con el Che, todo con el Che. Entonces, las peregrinaciones que ahora hay a Valle Grande y todo lo demás, es un producto de mercado. ¿No es cierto? Ya no funciona en revés. Funciona como, qué sé yo, como cualquier otra, tal vez como los Beatles, ¿no es cierto? Como otra cosa, pero ya no funciona a otro nivel. En cuanto a mi generación, yo me excluyo en realidad, ¿no es cierto? Muchas veces lo que se oye ahora decir es, son pecados de juventud. Y adiós humanismo, ¿no es cierto? Entonces, si bien las cosas han cambiado, yo creo que el Che sigue siendo una figura importante, por lo menos personalmente. Tú has mencionado la palabra humanismo. ¿Te identificas con la visión renacentista del humanismo? En realidad, no. A mí el Renacimiento es el que menos Cosme propone interesantes, a pesar de que el arte, bueno, todo lo que aquello que se dice... O sea, de su belleza, digamos. Exacto. Me parece mucho más interesante la Edad Media. Es mucho más oscura, más misteriosa, más regia, digamos. O el barroco. O el barroco. Pero sí, humanismo en el sentido de que se está olvidando la vida, se está olvidando el hombre, se está olvidando la calidad de vida, etc. Y todo es relativamente destructivo. Entonces, encontrar o tratar de tener una posición, ¿no es cierto?, que vaya en favor del hombre es muy difícil. ¿La historia de nuestra generación es la historia de un fracaso? Pues sí, ¿no es cierto?, aunque nos duela. No hemos podido llegar muy lejos. Es decir, nos han ganado nomás la batalla, la batalla humanista. Es decir, ahora nuestros modelos que son ser como Miami, ¿no es cierto?, ser, bueno, espantosamente, no quiero, americanos, digamos, pero americanos del norte. No, americanos al estilo de los sábados. No, lamentablemente. Querían ser americanos de otra manera, ¿no? Pero los modelos que uno ve, ¿no es cierto?, en varias partes, es eso, ¿no? Es eso, cómo ser americanos del norte. Con ser mejor yanquis. El mundo que tú ves, o que nosotros, o el país que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos, a tus hijas, ¿es un mundo que te gusta? Es un mundo que me inquieta, más que me gusta. Es decir, a mí me parece que nosotros hemos tenido un mundo mejor, es decir, de jóvenes. Precisamente porque hemos podido tener una utopía. Hemos tenido también alternativas. Porque, mal o bien, ¿no es cierto?, una utopía te da la posibilidad de elegir. En tanto, los chicos no tienen ninguna posibilidad de elegir. Lo que les dan es una realidad, y la realidad que les propone es una realidad virtual. No sé, yo no sé si has leído ayer esa entrevista que le hicieron a Saramago, en la que habla precisamente de esa realidad virtual, y que los changos olvidan de que existe la realidad. Entonces, no se sabe cómo decirles, oye, ojo, ¿no es cierto?, existe el dolor, y el dolor también existe en otros, ¿no es cierto?, y existen otras cosas que son bien reales. Entonces, eso me da un poco de miedo. Ahora, en ese sentido, cuando tú planteas el inquietarse, el inquietarse por el mundo que estamos encontrando de nuestros hijos, ¿no será que empezamos a tener la nostalgia que nosotros les criticamos a nuestros padres, de decir lo que nosotros teníamos era mejor? O quizás, y esta es una pregunta clave, ¿nos estamos creyendo la idea de que los años 60, que fueron los de la eclosión, fueron los mejores del siglo en cuanto a su propuesta, en cuanto a su paradoja, en cuanto a su utopía? Bueno, es lo que me dice mi hija, ¿no es cierto?, es decir, el hecho de leer la entrevista, me dice, me han dicho, mira mami, ¿no es cierto?, todas las épocas de cambio, y todos los papás, ¿no es cierto?, han dicho exactamente lo mismo que me estás diciendo tú. O sea, que deja nomás que hay cosas que son muy valorables, y muy buenas, es verdad, o sea, que tendrán que vivir lo que tienen que vivir, no más, igual que nosotros. ¿Cómo calificarías, vuelvo a la literatura, tu trabajo literario en el contexto de tu generación literaria, y de lo que representa un poco ese ir con la sociedad boliviana? ¿En algún sentido eres una ermitaña literariamente hablando? ¿Estás fuera de los ejes intelectuales del país tradicionalmente, o no? Me es difícil responder, ¿no?, pero lo que yo creo que, digamos, de hecho, ¿no es cierto?, hace que la literatura que escribo sea marginal, es el hecho mismo de que sea mujer, aunque parezca chistoso que yo lo diga, pero es cierto, es cierto, yo creo que sigue siendo cierto de que la literatura femenina aquí no tiene mucho valor, es decir, no es valorada, está bien, ¿no es cierto?, la actitud en general es, qué bien lo haces, ¿no es cierto?, es muy paternalista, muy... En ese sentido, de hecho, yo creo que sí es una literatura marginal, de por sí. Ahora, buscadamente marginal no creo que lo sea, es decir, estoy nomás ligada, ¿no es cierto?, a espacios que, como la universidad, por ejemplo, que no necesariamente son espacios marginales acá. En segunda instancia, la literatura en sí es marginal, es decir, y el género peor todavía. Es decir, doble marginalidad. Sí, doble marginalidad. Por mujer y por escribir. Y luego, por escribir poesía, ¿no es cierto?, porque aquí a nadie le interesa la poesía, ¿no? Entonces, es de hecho, ¿no es cierto?, estás ahí y tac, te ponen en lo... te ordenan en lo marginal porque no hay otra alternativa. Y el... Bueno, yo creo que sí, por otra parte, ¿no es cierto?, el trabajo que hago es distinto, ¿no?, por lo menos a la gente de mi generación, y si tengo que pensar en mi generación, en quienes tengo que pensar, tal vez en Eduardo Mitre, yo soy del 47, él es del 43, para salvar a mis seis años. ¿A Pedro si vos lo incluirías en tu generación? El Pedro es del 40, ¿no?, del 40 o 41. Sí. ¿No? El... De alguna manera, ¿no?, de alguna manera, digamos. Jesús Urzagasti. El Jesús, ¿no es cierto? Yo nunca he podido saber si ordenarme hacia atrás o hacia adelante, estar más cerca de Humberto Quino o estar más cerca de Eduardo Mitre, por decirlo así. No lo sé. Pero por suerte, tampoco es mi tarea. Me sorprende lo que me dices a propósito de esa valoración personal de la marginalidad en cuanto a escritora mujer. A ver, ¿tú sientes que hay una mirada por encima del hombro de los hombres en relación a tu trabajo literario? Bueno, por decirte así, una medida sería quiénes escriben sobre lo que tuvo tu trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo no he encontrado a un hombre que sea, no sé, pequeñas notas, pero nunca seriamente, pero sí mujeres, y varias. Entonces, yo creo que sí, que no existe una posibilidad de, no sé si decir, de comunicación, o qué sé. Yo creo que no se valora con mucho entusiasmo, ¿no es cierto?, el trabajo de las mujeres. O, por otra parte, no se lo comprende, no lo sé. Pero tú no te gustaría identificarte como una abanderada de la literatura feminista. No escribes en ese sentido. No, no soy feminista. ¿No es verdad? Sí, sí. No, no quiero serlo tampoco. ¿Por qué? No, no quiero serlo porque yo creo que los problemas de comunicación entre los hombres y las mujeres tienen ya tantos problemas que, no sé, asustarlos más a los hombres, me parece una idioteza, ¿no es cierto? Entonces, se trata verdaderamente de tratar de comunicarnos, en lo que se pueda, además. Entonces, la actitud feminista en ese sentido es muy amenazante, terriblemente amenazante respecto del hombre, ¿no es cierto? Entonces, si bien es verdad, ¿no es cierto?, que las mujeres han sido marginalizadas, explotadas, pero todo lo que dicen es cierto, pero no creo que sea la solución. No creo que sea la solución, ¿no es cierto?, es decir, inventarse más cosas todavía para separar y abismar más todavía la relación entre hombre y mujer. Yo creo que al contrario, ¿no es cierto?, hay que buscar los canales. Yo creo que los canales existen, por lo menos en mi experiencia existen. En el ámbito intelectual, ¿tú qué dirías? ¿Tú dirías que cuando has trabajado con colegas, sea en el ámbito de creación literaria o en el ámbito profesional, como catedrática universitaria, ¿se ha dado una marginalidad? ¿O tú te has manejado en igualdad de condiciones y no te has sentido mirada de menos en el trabajo que hacías? Bueno, soy muy peleadora. ¿Es verdad? Sí. Entonces, tampoco me parece bien dejarme así nomás, que me dejen de un lado, no puedo aceptarlo así con gran tranquilidad. Entonces, peleo en mi lugar, sí. Y en general he tenido suerte, ¿no es cierto?, pero ha sido también conversando. No ha sido así nomás, es decir, he tenido que conversar con cierta gente, decir, bueno, ojo, que a mí también me corresponde, por decirlo así. Lo que un hombre hubiera logrado por la sola presencia, tú lo has tenido que conquistar antes. Sí, siempre. Es decir, siempre he tenido que pelear por mi lugar. Nunca ha sido, digamos, que se me haya dado de por sí, como sucede en general, ¿no es cierto?, en el caso de los hombres, ¿no? No, hay que pelearla. Y la peleo. Pero por eso también creo que se puede. ¿No crees, sin embargo, que, por ejemplo, en el ámbito de la literatura y en el ámbito de la poesía, si tú tuvieras que ver lo que se está produciendo, el espacio que tienen hoy las mujeres en Bolivia es importante, es, no te diré, y más bien es una pregunta de igualdad, en cuanto a número y en cuanto a calidad, ¿o no? Es difícil responder, pero yo creo que sí, en algunos casos sí, en otros no tanto. Creo que la... toda la cosa de la narración, ¿no es cierto?, el género narrativo, yo creo que lo ha... que las producciones, si se trata de hacer esa diferencia, masculinas en general, ¿no es cierto?, y además porque es más abundante, es mejor. ¿Tú crees que la calidad de la narrativa es mejor cuando es de hombres? No, no creo eso, sino que se ha dado así en Bolivia, ¿no es cierto?, hay poca producción narrativa femenina. ¿En poesía y en cuento? En poesía hay más, en... bueno, ahora hay mucho más, ¿no? Ahora... en cuento lo mismo, ¿no es cierto?, lo mismo. Aunque el... yo creo que incide también la cantidad, son pocas mujeres en contra de muchos hombres que escriben, ¿no? En ese sentido, sí, creo que se puede hacer. Pero eso no quiere decir nada, es decir, eso no quiere decir, no sé, que los hombres escriben mejor que las mujeres, sino que sencillamente... No, por supuesto, que tiene más acceso o que la sociedad... o sea, no hay la igualdad que uno pensaría. No hay. No es la literatura un espacio de igualdad mayor que la ingeniería, por poner un ejemplo, que la física. Pero creo, por el contrario, que la poesía escrita por mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, ahora es mucho mejor que la de los hombres. No sé por qué. No sé, pero lo que leo, sí. Una marginalidad, otra marginalidad, escribir y escribir poesía. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿La poesía está de salida? ¿La poesía está arrinconada? ¿Está contra la pared? ¿Tiene un largo futuro? Yo creo que futuro tiene, en primera instancia. Segundo, yo creo que, si bien está arrinconada porque, bueno, no es un objeto precisamente que todo el mundo compra, yo creo que está muy viva. Y está más viva que nunca. Y creo eso sencillamente por lo que te comentaba alguna vez, por estas cosas de los congresos, encuentros, etcétera, etcétera, que se hacen. Y a los que he ido con mucha frecuencia estos últimos años. Y entonces, uno tiene una experiencia muy, en realidad, extraordinaria de cómo la poesía es recibida por cierta gente. Y cómo hay tanta gente que todavía escribe poesía. Es decir, es como si hubiera un lugar en el mundo, que se llama poesía, que está protegido. Ese lugar está absolutamente protegido de toda la basura, ¿no es cierto?, de toda la cosa horrenda que ocurre en el mundo, de toda la violencia. Y es ese lugar en el que se pueden comunicar y que se puede hacer comunión, y que se puede encontrar algo que nadie sabe lo que es. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que es la poesía, creo yo. Y sin embargo, es un lugar así, no quiero decir sagrado, porque se puede decir cualquier cosa de eso, ¿no es cierto?, pero que es un lugar protegido, y que existe, y que la gente lo busca. Ahora no promete ganancias. Eso es un tema interesante para hablar. Un libro de poesía en Bolivia, ¿qué tiraje tiene como promedio? 500 ejemplares. Entre 300 y 500 ejemplares. ¿Cuál es la verdad de lo que se vende de esos 500 ejemplares? ¿Qué hace un poeta? ¿Cuánto regala? ¿Cuánto puede vender? ¿Cuánto de hecho vende? Bueno, depende en primer lugar cuán conocido es. En segundo lugar, regala con seguridad una tercera parte. Y la otra tercera parte se venderán, digamos, nos quedan... Quedan dos terceras partes. Dos terceras partes, ¿no es cierto?, de ahí calcularle si es relativamente conocido unos cinco años. ¿Puede agotar la edición? Puede agotar, sí. ¿Y hay otros que se quedan con parte de la edición durante años de años de años, que no se han vendido? Hay algunos que sí. ¿No hay una relación directa, además, entre que la obra sea buena y se venda o no? ¿Tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la suerte? ¿Pero poesía se compra mucho menos que novela o que cuento? Yo creo que sí. Y tan es así que, por ejemplo, Alfaguara y Santillana no se interesan en absoluto en la poesía. No tienen colecciones de poesía, entiendo, por lo menos aquí. Exacto. Y eso es un dato, ¿no es cierto? Es porque no se vende. Entonces no tienen interés. Pero tampoco es que se compre mucho literatura en general. Literatura boliviana me refiero. Si tú tienes que comparar lo que se compra de literatura internacional y literatura boliviana, lo que se compra de literatura boliviana es muy poco. También en la narrativa. Sí. Pero yo creo que ha mejorado. Ha mejorado un poco. Por lo menos ahora se están haciendo historias de la literatura boliviana, entonces es más interesante comprar. Pero en general no. Y también porque hay mucha gente muy despectiva respecto a la literatura boliviana. Y yo creo, es decir, realmente sin razón. Entonces, ¿creen que leer literatura boliviana es, lo dijo Pedro Shimose, perdón, Pedro, si me oyes, que en realidad él no leía literatura boliviana para no embromarse el gusto. Entonces, si con esa... Con esa recomendación estamos lucidos. Con esa recomendación estamos lucidos, ¿no es cierto? Realmente estamos lucidos. Si no tenemos la posibilidad de encontrar nada nuestro, ¿no es cierto? No podemos identificarnos, no podemos reconocernos en nuestra literatura, entonces estamos fregados. Quienes conocen a Blanca, quienes la han leído, quienes son sus amigos, están primero absolutamente ciertos de su estrecha relación con Jaime Sáenz, lo que significa su admiración por la obra literaria de este poeta y de este novelista. Y la pregunta que yo le voy a hacer cuando volvamos es, ¿cuán identificada está su obra literaria con Jaime Sáenz? ¿En qué medida ella podría considerarse de la cofradía de discípulos literariamente hablando de Jaime Sáenz? ¿Y cuál es el papel que juega esa suerte de mitificación de uno de los creadores literarios sin duda más importantes de la segunda mitad del siglo XX? Ya volvemos. La empresa de telecomunicaciones más importante de Bolivia acerca más a la gente. Hoy, a más de cuatro años de capitalización, Entel es la Entel del tercer milenio. No importa dónde se encuentre o a dónde quiera llegar, para comunicarse sólo necesita algo que decir. Nosotros le damos el medio. Estamos conversando con Blanca Bituxter, poeta, crítica literaria, que está trabajando, y de ello hablamos en unos minutos, en una nueva visión de la historia de la literatura boliviana. Blanca, a ti se debe probablemente la recuperación de la figura de Jaime Sáenz, que pasó de ser un poeta maldito en muchos sentidos, un escritor marginal en otros, a convertirse en un ícono, en una figura imprescindible, admirada, adorada incluso de la literatura boliviana. ¿Realmente Jaime Sáenz es el más importante escritor de este siglo en Bolivia? Lo es. Así de escueto. ¿Por qué ese sí categórico? ¿Por qué? Defínemelo. Bueno, yo creo que hay dos, dos poetas fundamentales en la literatura boliviana, y precisamente son los dos que han inventado y creado, por decirlo así, otro lenguaje. Y además no hay otro don para un poeta grande que el de crear otro lenguaje. Y ese es Jaime Sáenz, y Jaime Sáenz. Yo creo que ese es un valor, ¿no es cierto?, definitivo, tanto para el uno como para el otro. Y no hay otro en realidad como para definir, ¿no es cierto?, el hecho de que un poeta sea grande. Acabes de ahogarlo a Óscar Cerrutos y misericordia. Lo siento, Carlos. Yo sé que... ¿Por qué? Y ya que has hecho la comparación, me gustaría que trabajes sobre los dos. Ya, muy bien. Bueno, el uno porque estaba, durante todo el romanticismo, estaba todo, ¿no es cierto?, todo lenguaje estaba atado a un lenguaje confesional, ampuloso, ¿no es cierto?, etc. Y Jaime Sáenz, ¿no es cierto?, inventa otro lenguaje, que es el famoso lenguaje modernista, aunque yo creo que Jaime Sáenz va mucho más allá del modernismo, y se lo puede articular a la modernidad. Pero inventa realmente, ¿no es cierto?, un modo, un lenguaje nuevo, que no solamente, tal como han dicho siempre, es decir, tiene inferencias en la cuestión formal, sino también un nuevo modo de proponer, ¿no es cierto?, este mismo lenguaje, en el que, digamos, hay varias voces, por ejemplo. Cosa que no había antes, ni por las tapas, por lo menos no en la literatura boliviana. Y yo creo que en ese sentido va mucho más lejos que Rubén Darío, inclusive. ¿Tú dirías que Darío es más musicalidad que esta posibilidad de múltiples lenguajes o de múltiples voces? No, porque Freire también, o no, Jaime Sáenz Freire es tan musical como... O más. O más, ¿no es cierto?, que no, sino que yo creo que el pensamiento poético, ¿no es cierto?, de Jaime Sáenz Freire va mucho más lejos que, por ejemplo, la ansia fabulatoria, el, qué sé yo, tiene varias características, la escritura de Darío, pero siempre dentro del esquema modernista, en tanto para Jaime Sáenz Freire, ¿no es cierto?, lo increíble, lo particular de Jaime Sáenz Freire, ¿no es cierto?, es que escribe poesía en la que la voz, otra voz, el otro, el otro famoso Rimbaud, ¿no es cierto?, toma, cobra, ¿no es cierto?, encarna. Esa sería la mejor palabra, encarna realmente, entonces sus textos, ¿no es cierto?, no solamente hablan en una voz, sino hablan en dos, y hasta yo diría en tres voces. Esa complejidad, ¿no es cierto?, de voces en un solo discurso, ¿no es cierto?, en un discurso que para Darío siempre ha sido único, un discurso único, se hace plural en Freire, entonces en ese sentido, ¿no es cierto?, es pues mucho más poeta, es decir, sus logros van mucho más allá de lo que pueden haber sido, por ejemplo, los de Darío. Si tuvieras que recomendarle al televidente alguna obra o algún poema o algún libro de Jaime Sáenz Freire, ¿cuál sería? No sería Castalia Bárbara, sería precisamente el segundo libro, porque es ahí en las que realmente, ¿no es cierto?, se realiza esto que digo, que son los sueños son vida. Lo que me temo, Blanca, y esa es una prueba de dónde estamos, es que si el amigo televidente va a una librería y busca los sueños son vida, no la van a encontrar. Me temo que así es. Lo que es dramático, dramático porque figuras claves, fundamentales, fundacionales en muchos sentidos, como Jaime Sáenz Freire, que tiene una trascendencia internacional muy grande, no se puede encontrar. Y en unos minutos hablarás de algunos autores, porque quiero que lo hagas, y nos encontraremos con el drama espantoso de que somos un país que reclama su aislamiento, pero que no es capaz de recuperar a sus propias voces. Absolutamente, absolutamente. Vamos a Jaime Sáenz. Vamos a Jaime Sáenz. Y en el caso de Jaime Sáenz, ¿no es cierto?, él crea un lenguaje que tiene mucho que ver con la cultura oral. Y esa cultura, en realidad, ¿no es cierto?, regional, que vamos a hacer, ¿no es cierto?, pero mal o bien así es, y crea, ¿no es cierto?, sobre la base del hablar, si se quiere, paseño, y ahí la regionalidad, crea otro lenguaje que hace posible una ciudad. En poesía, ¿no estamos hablando exclusivamente de Felipe Delgado, que podría parecer la novela de la ciudad? No, también. Y también de vidas y muertes, y también, es decir, en este caso estoy hablando... Pero cuando hablamos de poesía. También, también. ¿Ese lenguaje paseño está también visible en la poesía? De alguna manera, sí, en la sintaxis. Es absolutamente visible en el ritmo. Y inclusive, ¿no es cierto?, sin ir lejos, en ese gran hallazgo que tiene, que lo opone al ser, que es el famoso estar. ¿De dónde sale el estar si no va a ser del mundo andino? ¿No es cierto? Ah, claro, por supuesto. Entonces, ese estar, ese estarse, ese estar muerto, bueno, eso ya es añadido de Sáenz, ¿no es cierto? Pero ese lenguaje, ¿no es cierto?, que es precisamente lo que lo ha hecho tan seductor y lo que hace precisamente que tenga tantos acólitos, porque ahí se ha podido reconocer la gente, se ha podido encontrar, ¿no es cierto?, e identificarse. ¿Puede ser que la poesía de Jaime Sáenz sea una suerte de preparación para la muerte siempre? Me has fregado, ¿qué quieres decirme? Quiero decirte que, en general, las reflexiones de la poesía de Sáenz casi siempre terminan en la muerte. Para poner el ejemplo más emblemático, ¿qué es lo que hace la parapita si no prepararse para la muerte? ¿Qué es ese baño de alcohol o esa preparación casi, casi derrito del alcohol si no es preparar para que su alma se separe de él? Bien, pero eso emblemático en la parapita, ¿podría ser extensivo a la poesía de Jaime? Absolutamente, ¿no? Porque para Sáenz, ¿no es cierto?, la vida, el verdadero vivir que se opone, no, perdón, voy a decirlo mejor, la verdadera vida se opone al vivir y la verdadera vida solamente tiene sentido si es bajo la luz, en este caso, luz de la muerte. Es decir, nosotros solamente, es la idea existencialista un poco, ¿no?, solamente podemos ser auténticos en la medida en que tenemos presente la muerte. Entonces, en ese sentido va su poesía. Formalmente, el aporte de Jaime Sáenz es la inclusión de un lenguaje de región? Sí, de región, y específicamente de la ciudad de La Paz, pero que renueva para todo el país el lenguaje, ¿no es cierto?, es decir, se puede ver en la literatura nueva cruceña, por ejemplo, ¿no es cierto?, cosas como, es decir, cosas muy cercanas a las de Sáenz. Que no es lo mismo que costumbrismo. No, en absoluto, en absoluto, porque no es así tampoco que, digamos, en que se trata de decir o de hablar en términos de localista o localista. No es decir, oye, eso que tú decías del estar, que es una categoría casi existencial o casi filosófica del mundo de Mara. Exactamente, ¿no es cierto?, y que nos puede definir e identificar de otra manera. Entonces, ¿no es cierto?, si en Santa Cruz, ¿no es cierto?, existe esa identificación, y como que ha existido, no sé, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, entonces eso es válido para todos. Es un aporte, ¿no es cierto?, para Bolivia, si quieres, extendiendo la cosa para América Latina y el mundo, por decirlo así. ¿Cómo te encuentras literariamente con Sáenz? ¿Y qué parentesco crees que puede haber entre tu poesía y la de Jaime Sáenz? Bueno, tú sabes que tengo un matrimonio más o menos crítico con Jaime, ¿no es cierto?, porque siempre reincido, o se incide en esta amistad que he tenido con él. Yo creo que, en cuanto al lenguaje mismo, yo creo que no tenemos un lenguaje parecido. Es decir, yo lo conocí demasiado bien, ¿no es cierto?, había hecho una tesis sobre él, conocí muy bien el trabajo de Sáenz como para caer en el lenguaje de Jaime. Entonces, yo creo que tengo otro lenguaje, pero sin embargo, si existe alguna influencia, esa influencia es vital. Es decir, en el sentido de que me ha tomado, ¿no es cierto?, actitudes vitales, ¿no es cierto?, me ha influido en actitudes vitales en respecto de la vida, respecto de la muerte, respecto del vivir mismo. Es decir, es extraordinario, ¿no es cierto?, el que me haya tocado vivir a un poeta como de esa categoría como ha sido Jaime Sáenz. En ese sentido es imposible quedarse indiferente. Pero él ha sido más como hombre, es decir, como ser humano, como poeta así en sí, que como, digamos, poeta escribiendo. ¿Tú crees que Jaime ha influido literariamente en los poetas de la nueva generación? Sobre todo en los de mi generación, un poquito más jóvenes, digamos. Sí, claro, por ejemplo, en Álvaro Díaz Astete, por ejemplo, la influencia, sobre todo en los primeros libros que escribe, es muy visible. En Jaime Taborga también. En, bueno, no me acuerdo ahora. ¿Leonardo? ¿Leonardo García? En Leonardo tal vez menos, pero existe también, pero yo creo que menos, menos que en Álvaro, menos que en Jaime Taborga, ¿no? Bueno, sin ir lejos, Guillermo Bedregal. Uno lee a Guillermo Bedregal, ¿no es cierto?, es como... Guillermo Bedregal, hijo. Hijo. Guillermo Bedregal, hijo. Y ya que estamos hablando de tu poesía, me gustaría que escojas un par de poemas que podamos escucharte. Bueno, como ya sabía sobre este atentado, entonces he elegido algunos pocos. El primero es un fragmento de El Rigor de la Llama, y como se cierra en sí mismo, lo he elegido por esa razón. Crece un árbol sobre el mar, alto, no esbelto como el pino, frondoso, pero no manzano, brillante como el ceibo, coronado de rojo esplendor primigenio. Eres tú el lugar del fuego, le digo, y sin oídos oye el temblor. Alguien ha robado las vacas al sol, alguien las ha llevado, huida la leche de la vida, custodiado por truenos, solo crece el gran basural. A oscuras voy, estoy diciendo, quietas están las campanas, la rosa ya no quiere ser rosa, quiere clavel, quiere lirio, quiere jazmín. Mansas las cosas encierran, entierran, a pesar de su presencia, invisibles y mudas, fijas en soledad de cosa. Huida está la leche de la vida, eres tú el lugar del fuego, ámame, suplico. Nada prospera, la sombra lustrosa de aguas indolentes nada sostiene. Las voces sin morada imitan ecos de lengua ciega, mientras se hinchan. No ves, dragones de muerte, dragones de frío neón, eres tú el lugar del fuego, di, eres tú el árbol de mi piedra, di, pero el mar no se abre. Una muralla creciente de olas como palabras van velando el rostro de árbol exaltado. Me abismo en mi filo, trémula hoja suya, evoco su flama, su raíz de árbol, su abrazo de rama, en tanto me hundo en el mar que nos separa. Sueña la niña sola con el árbol que la mira con ojos de guardián ardiente, sueña el mar con la niña que lo mira con ojos de serpiente, sueña el árbol con el mar que lo mira con ojos de ausente, sí, sueñan, todos sueñan, mientras crece un árbol sobre el mar. Voy a dejar para después un poema para el final. Cuando hablamos de poesía y cuando hablamos de literatura, ¿cómo podríamos releer la historia de la literatura? ¿Es la poesía el eje de la literatura en cualquier cultura? ¿Es la poesía el verdadero origen de la literatura antes que la narración? Bueno, de hecho se ha dado así, siempre y cuando creamos que, bueno, fue así además de que está unida directamente a la música, ¿no? En tanto la narración tiene otra música, es distinta. Entonces, en ese sentido sí. Y luego el gran verbo de la Biblia no puede haber sido sino la poesía, ¿no es cierto? ¿Eso quiere decir que nunca vas a hacer narración? No, al contrario, al contrario, quiero hacer una novela. ¿Quieres o estás? Estoy en ambas cosas. Uno de los aspectos importantes que intentó nuestra generación, y me refiero a quienes estudiamos literatura desde un punto de vista teórico, fue cuestionar lo que se había hecho en crítica literaria y en historia de la literatura en ese tiempo. Pero durante muchos años estuvimos reflexionando muy críticamente, pero haciendo muy poco, obras de gran aliento para decir, ok, lo de Fernando Díez de Medina no me gusta, me parece malo, o la línea de Juan Quirós no me parece suficiente, o Carlos Castañón Barrientos aquí, o Martínez Talguero allá, o Rivera Rodas más acá. ¿Cuál ha sido el aporte de nuestra generación en crítica literaria? Me gustaría que menciones a algunas figuras. ¿Y qué es lo que ustedes, tú y tu equipo, están haciendo para una relectura de nuestra historia literaria? Bueno, el gran aporte, ¿no es cierto?, de, si quieres tú, de nuestra generación, ha sido leer de otra manera la literatura. Es decir, leerla como literatura, aunque parezca extraordinario lo que digo. Es decir, leerla como una obra de arte, como una forma. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, ha sido fundamental, porque han, de alguna manera, ¿no es cierto?, la literatura ha sido leída en su lugar, ¿no es cierto?, en el lugar que le corresponde, y no bajo términos históricos, ni sociológicos, ni de otra índole. Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de Oscar Rivera Rodas es importante, el de Luis H. Antezane es importante, el de Eduardo Mitre es importante. ¿No es cierto?, son el de Leonardo y el de... ¿Javier? El de Javier, son importantes. Sí, solamente que tenemos ahora una grave disidencia sobre la manera de enfocar la literatura, porque de alguna manera ellos han dejado de leer la literatura como literatura para volcarse sobre esta nueva visión, no sé si inventada por los americanos del norte, ¿no es cierto?, que se llama culturalismo. ¿En el que tú no crees? No, en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido leer la literatura en un contexto cultural amplio, incluso sociológico? Bueno, en última instancia todo es válido, ¿no es cierto?, entonces todo el mundo es libre, además de hacer lo que uno quiere, ¿no es cierto? Pero digamos, es decir, porque de alguna manera se olvidan de dos cosas. Una, que a mí me parece fundamental y a la cual no habría que renunciar, que una obra literaria es una obra de arte, básicamente, no es solamente un producto cultural. Entonces, cuando toman las obras literarias, ya no las toman en los sentidos, ¿no es cierto?, que los cuales subyacen a una obra de arte, ¿no es cierto?, y en ese sentido necesitan necesariamente de una lectura formalista, sino que solamente lo toman en sus sentidos. Y muchas veces, yo creo que en eso caen muchos culturalistas, sobre la base de la aplicación de modelos ajenos, además, a las obras mismas. Entonces, no me parece válido eso, ¿no es cierto?, porque primero los modelos no han sido elaborados en Bolivia, entonces son aplicados directamente a objetos que no han intervenido en la elaboración del tal modelo. Y segundo, lo que digo, esto del juicio estético, que ya no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, en el juicio que hacen ellos sobre las obras. Además, utilizan las obras, ¿no es cierto?, para asegurar el modelo. Y las obras ya... Y una vez. Exactamente. Permíteme que te ponga un ejemplo, simplemente para, por contraste, que me des tu punto de vista. El libro de Leonardo García, Patria Íntima, intenta lo que se ha puesto muy de moda en los últimos años, la construcción del canon literario boliviano, es decir, aquellas obras o aquellos autores imprescindibles y esenciales de ese canon. Y empieza con Bartolomé Sansor Suivela, continúa con René Moreno, con Nataniel Aguirre, con Alcides Arguedas, con el Chueco Céspedes, con Jaime Sáenz. Me estoy saltando algunos, pero para ponerte una línea, o Jaime Sfreire también, por supuesto. No está Jaime Sfreire. ¿No está en Patria Íntima? No, Adela Zamudio. Gravísimo. Gravísimo. ¿Cómo mirarías tú esos intocables? O Franz Tamayo, que por supuesto puede que no esté en este canon, pero que es uno de los intocables de nuestra literatura. ¿Cómo han visto ustedes que están trabajando en esta relectura de nuestra historia literaria? Yo creo que la gran cosa de nuestro trabajo, y perdón el orden, no es cierto, de la pregunta, invertido, es el que nosotros hemos logrado, creo yo, una visión que articula las obras. Es decir, una visión en ese sentido. Tanto el trabajo de Javier como el trabajo de Patria Íntima de Leonardo, sencillamente son una juxtaposición de ensayos, pero no llegan a articular, digamos, una historia o una visión histórica. Como no llegan a articular, de alguna manera, no es cierto, no están dentro de un sentido, dentro de una línea significativa. Entonces están un poco sujetas a lo que Leonardo piensa o no piensa de este o del otro autor. Discutir a Arsanz es difícil. Arsanz es nomás el fundador de nuestra literatura en Bolivia. Discutir a Adela Zamudio también es difícil. Natalia Laguirre, imposible. Después, ¿a quién se puede discutir? Para mí, sobre todo, Tamayo y Arguedas. ¿Medinaceli también? Bueno, no lo toman, pero yo creo que Medinaceli es muy importante para la parte crítica. ¿Por qué discutir a Tamayo y Arguedas? Bueno, precisamente porque como no siguen una visión histórica, en realidad, entonces están ahí porque, bueno, han sido importantes, pero no están sujetas a otro tipo de significaciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Natalia Laguirre es importante, ¿no es cierto? Porque es el primero, de alguna manera, que escribe una novela válida, en primera instancia. Segunda, que es válida para una significación más amplia, como es la importancia de las ciudades. Entonces, yo creo que en contra de lo que dice Leonardo y en contra de lo que dicen otros críticos, la importancia de Aguirre no es el haber elaborado un proyecto de nación. Yo creo que ese es un equívoco. No existe el tal proyecto de nación en esa novela. Lo que existe, ¿no es cierto?, es la fundación de un lugar y de una ciudad, que es Cochabamba. La palabra Bolivia no aparece jamás en la novela. ¿Qué proyecto de nación puede haber si no existe esa palabra en la novela? Es un absurdo, ¿no es cierto? Pues, supongamos que la guerra de la independencia es en sí mismo un proyecto de nación. Pero de América. No de Bolivia, ¿no es cierto? Y además da cuenta de una cosa sumamente importante, como es la que es de nuestro país, ¿no es cierto?, siempre ha sido pensado como fragmentario, como regional, ¿no es cierto? Es mentira de que, es decir, se dan 30 años desde, si quieres, desde Céspedes, ¿no es cierto?, hasta la Revolución Nacional del 52. Se dan novelas en que se quiere y se busca, ¿no es cierto?, una identidad nacional. Pero lo cierto es que si uno es estricto, las novelas han sido pensadas como fragmentarias, como ciudades. No como un fragmento de una cosa más grande que era probablemente Bolivia. Pero lo que interesaba era la ciudad. Y después, Jonás Lavaña Rosada, Felipe Delgado, no vuelven sobre lo mismo, no se valora otra vez. Lo que es específico de esta ciudad, o de este país, lo pluricultural, la diversidad cultural. Y lo que defienden es eso. El mestizaje en Cochabamba es muy distinto al mestizaje de Potosí, ¿no es cierto? La imaginería, por ejemplo, de Arsanz, y la que viene después entre las calaveras, ¿no es cierto?, la muerte, la violencia, etc., los duelos, etc. Es muy distinta a lo que produce el mestizaje en Cochabamba, que produce chicherías, que produce otro tipo de violencia. ¿Por qué menos hablas de aquellos autores que han sido olvidados, que han sido marginados, y que ustedes están intentando recuperar? Esa línea que viene a redescubrir un mundo que habíamos prescindido de él. Creo que ya no te gustó el tema. No, no, lo que pasa es que no quisiera que el tiempo nos mate, nos quedan apenas cinco minutos. Así que esto me parece importante, porque son nombres que casi no conocemos. Bueno, hay muchos nombres en el romanticismo. Yo creo que es importante, Santiago Baca Guzmán. Es importante, Enrique Vianja. Tiene una novela, Cuando vibraban las entrañas de plata, que es realmente una novela de aventuras que vale la pena leer. De aventuras en el sentido... Casi de duelo. Salgar y... Sí, más o menos, si tienes en cuenta que se trata en Potosí. Y realmente vale la pena. Después hay un libro que extrañamente se escribió en idioma de Pereira, que se escribió en inglés, pero que trata de unas aventuras en el trópico. Que, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de la novela. Pero que realmente vale la pena leer. Recuperar, por ejemplo, a este caballero Saint-Loup, ¿no es cierto?, que ha sido totalmente olvidado y que propone una literatura erótica y que vale la pena leerla. Después... Que no es precisamente una beta muy explotada en la literatura boliviana. Ni mucho menos. Pero hay más de lo que uno pensaba. Eso es totalmente importante. Y la mundi, ¿no es cierto?, es de... el pirotecnes, es un libro fundamental para entender, ¿no es cierto?, toda la vanguardia en Bolivia. Y además está escrita con un humor y una frescura impresionante. Ubícamela cronológicamente, más o menos el libro. El Damundi, ¿no es cierto?, publica esto, sí, el 36, el 36, cuando viene de Oruro. Ella es hija de, por si acaso, de Emilio Villanueva. De la arquitecta de Emilio Villanueva. De la arquitecta de Villanueva, sí. El 36, sí. Y no se ha hecho otra edición, sino una antología. Entonces, ese libro realmente es un bombón. Después hay un libro interesante por lo que hace, ¿no es cierto?, no es muy buena literatura, pero vale la pena leer la de David Villazón, que se llama Rodolfo el Descreído, que es una novela modernista, pero sensacional y totalmente chistosa. Y se ve en esa novela, como tal vez en ninguna otra, como la guerra del Chaco liquida a toda una generación modernista y de vanguardia. Sí, el peso temático de la guerra acaba... Acaba, no sé tú, con toda imaginería... Abriéndose, cerrando todo espacio que no fuera la propia guerra. Exactamente. Y ahí muere nuestra vanguardia, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y es penoso, verdaderamente. Y habría que estudiar con más detalle, ¿no es cierto?, esa influencia de la guerra del Chaco, que ha acabado con una generación. Ahora bien, podríamos agradecerle a la guerra sangre de mestizos o aluvión de fuego, para darle la contraparte, ¿o no? Bueno, no es cierto, pero nos haría bien también una imagen, una, qué sé yo, una literatura de ficción, ¿no? No, sin duda. Me mencionabas antes de la conversación a Leitón y a Daniel Alarcón. Sí. Abel Alarcón. Abel, perdón. Sí. Es Roberto Leitón, que, bueno, también lo tienen olvidado, es una primera novela que me parece fundamental, que se llama Agua Fuertes. Sí, que es una novela de vanguardia también. Y que también está olvidada, y todo el mundo habla de que nosotros no hemos tenido vanguardia, si no es verdad, hemos tenido una vanguardia muy poderosa. Este libro se ha publicado el 26, y realmente es muy poderoso ese libro. Y el otro de Abel Alarcón es una novela más bien escrita también en lenguaje del siglo XVII, y que corresponde, ¿no es cierto?, a esa imaginería, que yo creo que es la búsqueda de un mito de origen, ¿no es cierto?, que nosotros venimos de Potosí, finalmente, y no de otra parte. Creo que sí, por supuesto. ¿No es? En realidad ese es uno de los emblemas más interesantes del subconsciente nacional, la significación emblemática del cerro y de lo que representó en todo sentido, en el desangramiento y en la creación. Claro. Hablando de vanguardias, se planteó el año 58 y dos obras, Cerco de Penumbras, por un lado, y Los Deshabitados, por el otro, como una suerte de nacimiento de la novela urbana y el fin de, o el costumbrismo o el indigenismo. ¿Cómo analizas eso? No es verdad. Eso es un... alguien lo inventó, ¿no es cierto?, y todo el mundo creyó que era así. Pero no es cierto. ¿Qué es Potosí, finalmente, en la novela de... o digo, en las crónicas de Arsán? Es la urbe. ¿No es cierto? ¿Qué es, no es cierto, finalmente Juan de la Rosa? Es otra vez la urbe. Es decir, la novela urbana nació... Desde el nacimiento de la literatura. Claro, o sea, en América Latina, en nosotros, siempre hubo ciudades. No hubo otra cosa. Y se hiciera la... se decía la literatura en las ciudades. ¿Dónde hay eso de novela campes? No hay. Novela rura no hay. Novela minera no hay. ¿Dónde se ha visto de qué un minero escribe? Tú hiciste con Alberto Villalpando el círculo, en video. Sí. Algo tendría que importarte, algo tendría que impactarte, algo tuvo que aportar el círculo. Claro, era literatura fantástica. Trato de rescatarlo a ser ruto, a pesar de todo. Pero ahí te equivocas, porque la literatura fantástica empieza también con Jaime Freire. El olvidado Jaime Freire, porque tiene un montón... No, tiene muchos cuentos, son siete. Generalmente se conocen cinco, pero son siete. Y ahí... Que no se han publicado juntos nunca. Nunca, jamás. No es cierto, en el yo de aéreo me he encontrado con otro cuento. A ver. Es increíble las cosas que pasa en un país surrealista. ¿Y los deshabitados? Y los deshabitados, no, pues ya entra en otro tipo de problemática, ¿no? Es decir, ya es una literatura que está mucho más cerca del existencialismo, del absurdo, o cosas así. Ya plantea otra cosa. Pero no es tampoco, digamos, una literatura que se puede nombrar como fantástica, ¿no? Y es otra cosa. ¿Por qué no hemos tenido una novela, o sí la hemos tenido, de la revolución del 52? ¿Y los deshabitados, un hito, una hecatombe de ese tamaño, tiene reflejo en la literatura? Tiene. ¿No es cierto? También olvidada, ¿no es cierto? A pesar de que ha tenido un premio Casa de las Américas, el 72, que es Los Muertos, son cada vez más... Están cada día más indosos. Están cada día, sí. De Ferrara. Menina Ferrara. Que yo lo he visto además en Venezuela y me ha dado dos o tres... No, me ha dado tres novelas inéditas. Y ojalá, ¿no es cierto?, pueda yo publicarlas. ¿Lo de Feldman? No he leído. No puedo leer todo. No, por favor, faltaría más. Dos cosas más. Primero, Manchaipuitu y Taboada Terán. Y segundo, ¿qué pasa con la narrativa después de Felipe Delgado? Yo creo que pasan muchas cosas. Por una parte, yo creo que no se puede ordenar, ¿no es cierto?, Manchaipuitu dentro de la cosa de Felipe Delgado. Es anterior, es del 77. Bueno, o digamos dentro del mundo de Sáenz, ¿no? Propiamente, sino dentro de esta línea de Arsanz, ¿no es cierto?, esa búsqueda de linaje propiamente, de origen, de mito de origen, etc. ¿No es cierto?, que es una línea que atraviesa toda la literatura boliviana. Y luego lo que sucede, ¿no es cierto?, con Sáenz, es que se da mucho impulso al localismo. Ahí, ¿no es cierto?, la literatura, por ejemplo, muy valorada por la universidad, que es la de Cárdenas, de Adolfo Cárdenas, ¿no es cierto?, el chocho, no sé qué. Que se largó y el mundo... Exactamente. Y que yo creo muy peligrosa. No muy peligrosa, porque se está reduciendo la capacidad, ¿no es cierto?, de salir afuera, por el localismo, ¿no es cierto?, del lenguaje mismo. ¿American Visa? Que me encantó, entre otras cosas. No, no, no tiene un localismo, ¿no es cierto?, no tiene un lenguaje tan localista, ¿no es cierto?, como el trabajo que hace Cárdenas. Si tuvieras que escoger una novela desde Felipe Delgado, ¿cuál sería, boliviano, desde Felipe Delgado? Tendría que decir los papeles de Narciso. Que no sea Sáenz, por favor. A mí me ha gustado Jonás, ¿no es cierto?, tiene muchas críticas y tiene muchos peros, pero realmente a mí me ha gustado esa novela. Y yo creo que no ha sido bien leída por la crítica, yo creo que tiene todo un mundo ahí adentro que habría que... ¿Tú dirías que abre otro espacio geográfico, del humor, una visión literaria distinta? Cierto. Abre otro espacio, ¿no es cierto?, tal vez esté en algunas partes muy cerca de García Márquez todavía, ¿no?, sobre todo en todo el final, ¿no?, pero yo creo que cuestiona cosas que son sumamente importantes. Y que, bueno... No era que no quería, me hubiera encantado de debatir sobre Arguedas, hubiera sido una pelea extraordinaria, pero me parecía más interesante esta visión global. Blanca, me gustaría que nos leas un último poema para cerrar esta conversación. Entonces, bueno, voy a leer la parte final, ¿no es cierto?, del Ítaca, que es el último libro. Que es la tercera noche. La playa dormida, ni un alma en la bahía. Se oye el silencio, a pesar de la respiración del mar. Hace calor. Los broches del vestido ceden a la ansiedad de aire. No hay brisa, todo es quietud, menos el mar. Extendida sobre la arena, a orillas de las aguas transparentes, las olas espumosas se alargan sobre mi cuerpo. Le arrebatan la mortaja. Lo lavan, lo curan, lo guardan. Va y viene, viene y va la espuma porosa, salando de mar mi boca, enlazando mi alma a lo inmenso. Un mar amante me estrecha en la marea. Un mar amante me reúne en un suspiro. Mis ojos abiertos de cielo recogen mis ojos abiertos de mar. Envuelta en el manto invisible, como en un vuelo iluminado, todo es uno. Ahora mismo, aun siento la calma redondez del universo entero. Recibo el don de la noche solar. Y entiendo, al fin, como el amor se alza sobre el regreso. Soy, siendo, Penélope, que ya no espera. Amanece, el tiempo deslizándose como siempre sigiloso. Cómplice, la luz me separa. Aparecen los contornos. Mi cuerpo solo. Las manos asidas al aire. Los pies asidos al agua. Mi pelo a la arena. Mi cuerpo yacente y solo, como en el dolor. Como en la muerte. Mi cuerpo a la intemperie. Mi cuerpo desnudo cubre mi alma desnuda. Entonces, en la intimidad de lo solo, encendida, florece Ítaca, Penélope. Florece Ítaca, para que yo la mire. Blanca Vituster, enamorada del lenguaje. El lenguaje como arma. El lenguaje como una forma de reflexión. Gracias, Blanca, por estar con nosotros. Y a ustedes siempre el agradecimiento. Buenas noches. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Don't call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Baby, I'm going to be.